Él se sentaba en el banco al lado del chico y le decía Vamos a ver en qué nos equivocamos A ver chicas, ustedes qué es lo que quieren, miren por la ventana Queremos que esto cambie Hay un camino para cada ser humano Hay que transitarlo Hacer o no hacer Pero enfrentarlo todo Hacer o no hacer